El profesor Luis Martínez está aquí en la institución educativa 2390. Profesor, usted no tiene que dar una noticia muy importante. Ya hemos concretado ante el señor alcalde el apoyo que siempre nos viene brindando en cuanto a la movilidad. Por cuanto, este 4 de junio estaremos viajando a Huacho, y como repito, gracias al apoyo del señor alcalde, después de nuestros niños van a participar en este curso que organiza el Colegio Criado Cramer. Entonces, vamos muy optimistas, después de traer un nuevo labro para el pueblo de Chancay. ¿Con cuántos alumnos usted va a viajar? Es un promedio de 70 niños, los que interna el club en matemáticas. En el presente año ya hemos concursado en 4 oportunidades, y en las 4 hemos ganado, lo cual hace un total de 140 medallas. O sea, en este año 2016 han conseguido 140 medallas. Exactamente, son 2 concursos en oral y 2 en Chancay, en lo cual después los 4 hemos avanzado, inclusive después le hemos ganado a los colegios privados, lo cual dice lo bien que están nuestros niños en esta área de matemáticas. En el año 2015 batimos récord, hemos llegado a un total de 779 medallas, lo cual es una valla alta para este año. Queremos superarlo, ojalá, con el apoyo de los padres de familia, el apoyo de otro alcalde, que siempre nos, al apoyo que nos va, nos vamos a diferentes lugares, y ojalá podamos superar, que sea en una más lo logrado en el año 2015. ¿Qué es su objetivo principal, de alguna manera, con los niños aquí en la institución? Bueno, primeramente, que pierdan el miedo, ¿no?, esta área de matemáticas, por cuanto se escuchamos, ¿no?, que dicen que la matemática es difícil, ¿no?, y es lo que queremos, ¿no?, destacar ese ritmo que tiene los niños, ¿no?, que vean que el área de matemáticas se logra como jugando, como dicen, ¿no?, y a dios gracias a que los niños nos vienen captando nuestras enseñanzas y nos vienen demostrando, ¿no?, a través de los diferentes triunfos que hemos logrado, tanto en el 2013, 2014, 2015, y este año también, 2016. Siempre hemos sido agradecidos, ¿no?, al pueblo de Chancay, a los padres de familia, a los niños del club de matemáticas, a la autoridad de acá de la escuela, y como también al señor alcalde, ¿no?, gracias a su apoyo de él, ¿no?, hemos podido viajar, pues, a Cañete, a Arequipa, y este año, pues, nuestra meta es viajar a Huancayo, ¿no?, ojalá que, con el apoyo del pueblo, que vamos a llevar a cabo una rifa, ¿no?, nos apoye, y estos niños puedan viajar tranquilos a la ciudad de Huancayo en el mes de octubre. Claro, señor profesor, nosotros los felicitamos a usted, de alguna manera, por impulsar, más que todo, la educación y los niños, en este caso, en el club de matemáticas. Venga, gracias, ¿no?, a Canal 46, ya que me da la oportunidad de difundir este tipo de noticias, porque el pueblo de Entre, gracias, ¿no?, de la salida que viene logrando, pues, el club de matemáticas de la escuela pública entre los 90.